Como lo comentábamos más temprano, en las últimas horas, el tema de la reestructuración de la tasa de inflamables ha ido creciendo en densidad y también en las declaraciones de los funcionarios. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló ayer sobre este asunto. Dijo que esto va a contramano de una política de Estado, de una política de gobierno. Bueno, nosotros estamos tratando de transparentar el precio de los combustibles, hacerlos más adecuados a lo que realmente nos cuesta como uruguayos, dijo el presidente. En la Constitución de la República, el artículo 300, que le permite al Poder Ejecutivo, en un plazo bastante breve, presentar un recurso ante el Parlamento, justamente cuando entienda que alguna norma, en este caso tributaria, afecta, en este caso, a la población y carece, en este caso, de sentido, pero sobre todo cuando va a contramano de una política de Estado, de una política de gobierno. Nosotros estamos tratando de transparentar el precio de los combustibles, hacerlo más adecuado a lo que realmente nos cuesta como uruguayos el combustible importarlo. No le hemos puesto sobreprecio, no tuvimos que gastar 800 millones de dólares por negocio ruinoso, y esto va a contramano. El gobierno baja impuestos y la Intendencia de Montejo sube impuestos. Obviamente tenemos una visión totalmente distinta de lo que es la administración. Ante este anuncio, posibilidad del presidente de la República de que si la Junta Departamental finalmente crea el impuesto, se impugnará el mismo a través del artículo 300 de la Constitución de la República, la Intendenta de Montevideo, Carolina Cossé, respondió lo siguiente. Si este presidente no sabe que le subió dos puntos de IVA a toda la población en cuanto asumió, en vez de preocuparse por la tasa de inflamables, que a lo sumo podría afectar en un quinto de peso por litro, en un tanque de 45 litros son 9 pesos, a lo sumo, por las propias menciones del gobierno, ¿por qué no se preocupa de devolverle los dos puntos de IVA a toda la población? Cosa que nos quitó en cuanto asumió el gobierno. Así que las cosas por su nombre, y lo importante, que esto no sea otra cortina de humo para distraernos de las cosas importantes. ¿Por qué no se preocupa de arreglar los temas de carestía, de que cuando uno va al súper o al almacén no le alcanza la plata y las cosas están cada vez más caras? Que se preocupe de lo importante y que nos deje a nosotros el cuidado de la ciudad. Más allá de lo político, que parece a donde han ido las declaraciones de la Intendenta Cossé en este último tramo de esa entrevista que le realizaban ayer, hay una cuestión técnica. ¿Corresponde o no aplicar un impuesto de estas características por parte de la Intendencia de Montevideo al amparo de la Junta Departamental? Vamos a conversar esta mañana con el doctor Leonardo Costa, socio director del estudio Brun Costa Abogados, especialista, el doctor Costa, en Derecho Tributario, Corporativo y Bancario. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es su opinión con respecto a la eventual creación de un impuesto como el que la Intendencia aspira a que se cree? A ver, para esto hay que analizar el siguiente tema. El artículo 297 de la Constitución le permite a los gobiernos departamentales crear impuestos al transporte y de alguna manera la Intendencia de Montevideo en la Administración Martínez, por ejemplo, creó el famoso impuesto a lugar. Yo incluso trabajé en ese impuesto y lo que hace es cobrar un impuesto por kilómetro recorrido dentro de la ciudad o dentro del departamento a aquellos vehículos que estén destinados al transporte de pasajeros de manera profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible, es posible. Ese impuesto al Uber fue tres veces cuestionado en su momento y llegó a la Suprema Corte de Justicia y las tres veces la Corte dijo que era constitucional. ¿Cuál es la diferencia que acá estamos viendo en este supuesto impuesto al transporte? Que en realidad lo que se está grabando acá es la titularidad, se graba al contribuyente que viene a ser el que transporta la carga y la base de cálculo del impuesto no se calcula por ese kilómetro recorrido sino por el precio del combustible al cliente, al consumidor final. Eso implica que no estamos en presencia de un impuesto al transporte sino lo que estamos es en presencia de un impuesto al combustible. Si es un impuesto al combustible o al transporte de combustible del bien inconstitucional a la policía. Este tema además, si usted apelame un poco a la memoria de algunos de los oyentes, fue el viejo tema que también la Corte en su momento, allá por los años 90 y posteriormente también, dijo que la impuesta a los vehículos gasoleros era también inconstitucional. ¿Por qué? Porque la base, la protesta tributaria de los gobiernos parlamentares para crear justamente impuestos está acotada. A mi juicio, y olvidamos de la polémica política de si va por el presidente de la Constitución o no, la realidad es que si este impuesto llegara a ser discutido en la Corte, a mi juicio sería muy altamente probable que se declarara nuevamente inconstitucional como fue también la tasa de combustible. Lo que hay que entender acá es que el constituyente limitó justamente la potestad tributaria a los gobiernos departamentales respecto de impuestos para evitar lo que el artículo 298 de la Constitución habla de la superposición impositiva. Pero es más, tal es así que el legislador en este caso nacional quiso limitar o de alguna manera conseguir la voluntad de los gobiernos departamentales de crear impuestos al transporte. Y cuando se creó el SUCIBE, se le encomendó a la Comisión Nacional que administra el SUCIBE que cualquier creación por gobierno departamental de impuestos al transporte se debía notificar al Poder Ejecutivo para que hiciera uso del artículo 300 de la Constitución. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad lo que se trató de hacer, como se creó el SUCIBE, era una estrategia homogénea, la posibilidad de crear impuestos y evitar esa guerra impositiva. Pero volviendo a este proyecto de ley, digamos, de impuestos al transporte, a mi juicio es inconstitucional en la medida en que no está agravando el transporte, sino que está agravando básicamente la venta de combustible. O sea que, eventualmente, en el caso, doctor Costa, de llegar a la Corte, en su opinión, lo tacharía de inconstitucional, digamos, correría la misma suerte que la tasa de inflamables. No tengo dudas. Obviamente la Corte siempre puede opinar diferente de uno. Pero dado lo que el estímulo no hace permanente de lo que es la jurisprudencia de la Corte, me animo a decir que hay grandes, altas chances de que sea declarado inconstitucional por la Corte. Ahora, doctor, en las últimas horas el presidente dijo que, eventualmente, si la Junta lo aprobara, cosa de lo que estuvimos hablando más temprano, cabe la posibilidad de que se analice hoy, el jueves, o dentro de 15 días. El presidente dijo que se impugnará al amparo del artículo 300 de la Constitución de la República. Lo voy a leer solamente en uno de sus párrafos. Dice, el Poder Ejecutivo podrá apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de publicados en el diario oficial, fundándose en razones de interés general, los decretos de los gobiernos departamentales que crean o modifiquen impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensivo. ¿Cómo funciona la impugnación a través del artículo 300? A ver, el Poder Ejecutivo justamente es una limitación a la potestad tributaria que tienen los gobiernos departamentales, que está dada por un análisis de política tributaria global que la Constitución se lo da necesariamente al Poder Ejecutivo. ¿Cómo funciona? Es un recurso de apelación que plantea el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Representantes, que por mayoría simple puede decir que está bien creado o que está mal creado el impuesto respectivo. El Poder Ejecutivo realmente lo tiene que fundar, yo creo que tiene más que argumentos para hacerlo, y en ese caso, si uno, no me voy a meter en el juego político, pero dadas las mayorías, puede ser altamente probable que la Cámara de Representantes en esa apelación derogue la posibilidad de este impuesto. Pero yo como abogado me gustaría, obviamente esta es una potestad política que el Presidente de la República tiene, que se la da a la Constitución, que está en todo su derecho de aplicarla. A mí como abogado me gusta siempre más la posibilidad de que le sea la Corte, pero bueno, eso es de formación profesional. Claro. Ahora, doctor, apelando también a sus conocimientos en la materia, ¿de alguna manera este artículo no colide con la autonomía que tienen los gobiernos departamentales? Sí, pero no es el único artículo. El 303, por ejemplo, le da la potestad a un tercio de la Cámara de la Junta Departamental que hace lo mismo. Es decir, es una limitación que tiene la autonomía departamental, sí lo es, pero es una limitación que viene desde el año 34, por lo menos. O sea que esto no es algo que, para cambiar los actores, si fuese otro el Presidente, tiene la misma potestad que tiene la Cámara de hacerlo. ¿Por qué? Porque la Constitución de alguna manera lo que quiso hacer era evitar justamente que los gobiernos departamentales pudieran hacer superposiciones positivas, como el propio artículo 298 de la Constitución lo dice, se deberá evitar esa superposición. Es un mecanismo diverso, lo puede hacer la Corte o lo puede hacer justamente, en este caso, quien tendría la potestad jurisdiccional sería la Cámara de Representantes que sería el órgano último que decidiría este tema. Bien, doctor Leonardo Costa, gracias por las aclaraciones. Creemos que es pertinente en este sentido porque ha habido mucho ruido con respecto a eso. El primer ruido fue que, y ya le robo una pregunta más, es que se cobrara una tasa de inflamables del año 65 hasta ahora sin que nadie entendiese que eso era inconstitucional. Quizás esa tasa de inflamables, en una reacción un poco diferente, fue cuestionada por allá por el año 66, 67, por ANCAP, y en ese momento la Corte dijo que era constitucional. Era otra tasa, y muchas veces las Cortes, digamos, la doctrina va avanzando, y las modificaciones diversas en la integración de la Corte hacen que se pueda cambiar la posición. Nosotros cuando en el año 2020 se nos consultó por parte de Duxa sobre esta tasa, la analizamos y dijimos, a nuestro juicio, dado lo que es la tendencia que tiene la Corte, esto es simonstitucional. Y bueno, en el año 2021 Duxa decidió ir por este camino. Bueno, es normal que... A ver, tiene toda una historia esta tasa. En su momento ANCAP y la Intendencia acordaron una disminución progresiva de esta tasa. Pero eso fue una decisión política legítima totalmente. Y bueno, cuando uno se le consulta a un abogado si esto es así o no, bueno, a mi juicio lo era. También, en algún momento, cuando se creó la impuesta de Uber, yo estuve abajo en la Intendencia diciendo, esto sí lo pueden hacer. Pero lo que pasa es que la Constitución no es un chicle. Es justamente un corse para que, de una u otra manera, los intendentes no puedan hacer lo que quieren con la mayoría de las rutas departamentales. Doctor Leonardo Costa, socio director del Estudio Bruno Costa, especialista en Derecho Tributario Corporativo y Bancario. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto. Hasta luego.